...detalles de esta información. Por el momento vámonos a Morelos, donde también ya se instalaron la mayoría de las casillas sin mayores incidentes. Vamos a ver. En el estado de Morelos, aproximadamente un millón trescientas mil personas acudirán a votar en los comicios para elegir presidente de la república, gobernador, treinta y tres presidentes municipales, cinco diputaciones federales, dos senadurías y dieciocho diputaciones locales de mayoría. Para contender por la gubernatura de la entidad, Graco Ramírez encabeza la coalición PRD-PT Movimiento Ciudadano. José Amado Orihuala es el candidato del Partido Revolucionario Institucional y Adrián Rivera es el representante del Partido Acción Nacional. El gobernador de la entidad, Marco Antonio Adame, quien desde temprana hora acudió a emitir su voto, aseguró que en la entidad están dadas las condiciones para que se lleve a cabo sin contratiempos esta jornada electoral.